El Instituto Yucateco del Emprendedor, ya conocer la plataforma Social Crowd MX, que tiene como finalidad otorgar un financiamiento a emprendedores con iniciativa de alto impacto social, informó su representante Apuleya Pons Álvarez. Explicó que esta plataforma opera a base de recompensas, vinculada a emprendedores con proyectos de impacto social, que buscan fondear a través de personas que están interesadas en apoyar dichos proyectos con recursos y en algunos casos también con mentoría. A estas personas se les conoce como ángeles aportadores. Destacó que en Yucatán se espera beneficiar de 25 a 30 proyectos y los interesados en acceder a estos apoyos podrán inscribirse a través de la página www.socialcrowd.mx. La plataforma está abierta al registro de todos, como tal no hay una cantidad limitante. Lo que buscamos es que los proyectos tengan alto impacto social. Se toma en cuenta que tengan innovación, que el impacto social esté muy bien definido, que tengan un impacto ambiental positivo, que incluyan grupos vulnerables y que hayan detectado un problema social, que lo resuelven a través de un modelo de ingresos, que les permite desarrollar bien un proyecto o una empresa social perdurable. Indicó que el fondeo tiene una duración de 60 días y a las empresas que no estén establecidas participarán en un proceso de formalización. Por su parte, el director del IEM, Francisco Lezama Pacheco, indicó que los apoyos van desde los 100 mil a los 400 mil pesos y el 20% lo otorga el instituto y el otro 80% los patrocinadores. Es muy, muy importante que todas estas herramientas, que a veces por estar un poco en el sur del país, no estar en el centro, no nos enteramos con toda la prontitud, con toda la propiedad. Y bueno, es una prueba muy fehaciente de los resultados que en Yucatán tuvimos de la Semana Nacional del Emprendedor, el acercamiento tan amable y generoso que tuvimos con Apuleya en Social Crowd MX y la respuesta tan inmediata para que a unos días de haber regresado del ejercicio y la feria de emprendimiento más importante a nivel nacional, hoy los emprendedores yucatecos puedan tener no solo el acceso, digamos, tradicional a una plataforma de fondeo colectivo, sino tener la asesoría especializada y el trabajo conjunto y coordinado de las cuatro incubadoras de alto impacto. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.